José Gutiérrez, me encuentro en estos momentos en la autopista Duarte aquí en Villa Sonador, donde un joven venía conduciendo una patana, él se paró a chequearla y cuando se paró a chequear la goma de la patana, al instante de estar bajado, chequeando la goma, la goma explotó y le fraturó un brazo.